Ok, Google. Enciende el aire de nuestra habitación. Vale, enciendo el dispositivo nuestra habitación. Ok, Google. Ajusta la temperatura de nuestra habitación a 25 grados. De acuerdo. En este vídeo os voy a mostrar cómo instalo esta máquina de aire acondicionado tipo Split, la cual podemos controlar incluso desde fuera de casa con su conexión Wi-Fi. Os explico también cómo podemos ahorrar energía utilizando estos equipos en lugar de los tradicionales calefactores o emisores térmicos. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. La instalación la voy a realizar en este dormitorio donde ya ha instalada una máquina de aire acondicionado. El motivo por el que la voy a desinstalar es que su construcción es de hace más de 20 años y utiliza un compresor de arranque directo y un refrigerante menos eficiente que los actuales. La utilización de estas máquinas en modo calor nos proporciona una eficiencia muy alta en comparación con los calefactores y emisores térmicos, ya que el sistema de bomba de calor que utilizan aprovecha parte de la temperatura exterior por poca que sea. Al evaporador, que es la máquina exterior cuando la utilizamos en modo calor, le llega al refrigerante varios grados bajo cero y cuando circula por el serpentín del intercambiador, la temperatura del refrigerante tiende a igualarse a la temperatura ambiente, por lo que si el refrigerante llega a 20 grados bajo cero y la temperatura ambiente es de 2 grados sobre cero, ese contraste térmico quedará aprovechado y sumado a la temperatura que adquirirá el refrigerante cuando sea comprimido de nuevo. Voy a instalar el split ahora sobre esta pared. Aprovechando que estoy reformando el baño que queda en la parte trasera, pasaré toda la instalación por el techo del mismo y el desagüe del split lo conectaré con los desagües del baño. Lo primero que instalaré será el split sobre la pared. En el interior del embalaje del mismo encontramos el propio split y una bolsa con el mando a distancia, manuales y pequeños accesorios. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces de compra de esta u otros equipos de aire acondicionado que son de buena relación calidad-precio. Para controlar el equipo desde la aplicación móvil, debemos comprar la antena Wi-Fi que se vende por separado de forma opcional. Extraemos el split cómodamente volteando la caja. Retiramos los elementos de protección exceptuando la funda. Tomando el centro del split realizaremos una marca en el soporte. El centro del soporte, en este y como en la mayoría de casos, nunca es el centro del split. Desmontamos el soporte y transferimos la marca a un lugar más visible. Generalmente solemos tener un margen horizontal para centrar la máquina. Como en este dormitorio no hay falso techo, pasaré las tuberías directamente hacia la parte trasera de la pared, donde sí que voy a instalar un techo falso. Quedándome de este modo toda la instalación oculta. Para poder hacerlo de este modo, voy a desdoblar las tuberías de cobre para que salgan por la parte superior. Mucha precaución al realizar esta maniobra para que ninguna de las tuberías quede aplastada. Desdoblaré también la otra curva para facilitarme la introducción de las tuberías por el agujero de la pared. La tubería que encontramos más abajo es el desagüe de condensados. Hacemos una marca en la pared donde queremos que quede el centro del split. Ponemos el soporte sobre la pared haciendo coincidir la marca del mismo con la de la pared. Debemos dejar un espacio con respecto al techo de al menos 10 centímetros y un mínimo de unos 3 centímetros con respecto a las molduras. Debemos posicionar el soporte perfectamente a nivel. Realizaremos varias marcas en la pared de los agujeros que tiene hecho el soporte. Debemos ser generosos con el número de puntos de fijación, evitando así cualquier tipo de ruido si el soporte en algún momento tuviera alguna vibración. Con una broca de 6 milímetros para taladrar paredes, realizaremos los orificios en todas las marcas que hemos realizado. Seguidamente ponemos un taco en cada uno de los orificios. Atornillamos el soporte. Transferimos la parte de arriba y de abajo del soporte para así saber dónde nos va a quedar el split. Debemos marcar un orificio para las tuberías de cobre y un orificio para el desagüe. Una vez determinada la posición donde nos va a quedar las tuberías, cortamos la pintura para que no se nos levante. Y seguidamente vaciamos el yeso del interior. Con esto nos aseguramos que el agujero no nos quede fuera de los límites. Realizamos los agujeros manualmente o con un taladro y una corona de diamante si disponemos de ella. Y si no importa en la parte trasera romper más de la cuenta, puedes utilizar el martillo percutor. Introducimos las tuberías por los agujeros sin retirar los tapones. Realizamos esta operación con precaución para no dañar los aislantes. Una vez dentro, colgamos el split pero sin engancharlo de la parte de abajo. En el otro lado de la pared, las tuberías de cobre me salen por arriba de la línea del techo. La tubería del desagüe quedará empotrada en la pared y conectada con el desagüe del lavabo. Debemos realizarle un sifón para que no pasen olores. Ahora preparamos la conexión de tuberías y cableado entre evaporadora y condensadora. Para este caso voy a utilizar tubería desnuda de cobre de 1 cuarto de pulgada y 3 octavos de pulgada. Utilizaremos forro aislante de alta densidad para cada una de ellas de su correspondiente medida. En el mercado también podemos encontrar las tuberías ya forradas. Pero personalmente a mí me gustan más este tipo de coquillas aislante negras. Para el conexionado eléctrico debemos utilizar dos mangueras, una de ellas de 5x1,5 para la comunicación entre máquinas y otra de 3x2,5 para la alimentación del compresor. Desplegamos una de las tuberías comenzando por la parte exterior del rollo. Nos ayudamos con el suelo para que nos salga lo más recto posible. Tomamos la medida de las conexiones entre máquinas y cortamos medio metro más de tubería. Posicionamos el tubo en el interior del cortatubos y acercamos la cuchilla. Una vez que la cuchilla haya tocado el tubo, le damos una vuelta completa a la herramienta. Seguidamente apretamos un cuarto de vuelta más la cuchilla y le damos otra vuelta. Y así sucesivamente hasta que la tubería se corte. A continuación forramos toda la tubería. Las coquillas generalmente vienen en tramos de 2 metros. Las uniones entre coquillas las fijaremos con esta cinta térmica. Repetiremos el proceso en todas y cada una de las uniones de coquillas en ambas tuberías. Para mantener la eficiencia de la máquina es muy importante que las tuberías de cobre estén completamente aisladas. Si durante la manipulación de alguna de las tuberías se daña la coquilla, podemos repararla con la misma cinta con la que las hemos unido. Ahora voy a hacer la curva de entrada hacia la vivienda. Doblamos manualmente ambos tubos. Debemos procurar no hacer toda la fuerza en un mismo punto. Si no lo hacemos correctamente, el tubo se podría chafar. Si ello ocurre, el caudal de refrigerante podría haberse afectado y así el rendimiento de la máquina. Le doy una forma de jota al tubo porque así los días de lluvia, el agua que caiga directa sobre las tuberías no entrará por el agujero del muro. Las fundas térmicas o coquillas negras suelen durar bastante tiempo en la intemperie, pero con el paso del tiempo los rayos ultravioleta acaban degradándola. La mejor forma de prolongar su vida útil es forrar toda la parte de la tubería que queda en el exterior con esta cinta adhesiva de aluminio. Una vez tenemos la tubería ya preparada, procedemos a su montaje. Taparemos las puntas de las tuberías con cinta aislante para que no entre suciedad. Este proceso es algo costoso, sobre todo si lo realiza una sola persona. Lo más importante es que no se nos doble ninguna de las tuberías. Es probable que la cinta de aluminio se dañe en algún punto. Si ello ocurre, recubriremos el punto donde se haya dañado. Es posible que la coquilla se nos dañe al pasar el muro. Si ello ocurre, tenemos la cinta térmica para reparar ese daño. El salto hacia la terraza de la tubería lo realizaremos con una curva de 180 grados lo más abierta posible. Ahora preparamos las dos mangueras eléctricas para la conexión. Las pasamos por el mismo trayecto que las tuberías. La manguera de 5 hilos, recordad que era para la comunicación entre máquinas. Y la manguera de 3 hilos es para la alimentación, que yo en este caso voy a conectar directamente a la caja de registro. Cuando acabe la reforma del baño, lo conectaré a la línea independiente de climatización. Extraer la condensadora de su embalaje original es más sencillo de lo que parece. Simplemente debemos cortar los dos flejes que tiene y levantar la caja. Ahora le instalamos unas patas antivibratorias que darán un firme apoyo a la máquina y reducirá la transmisión de vibraciones, también llamada Silent Block. También podemos fijar la condensadora en la pared mediante unas escuadras. Pero eso sí, en cualquiera de los dos casos debemos dejar la máquina perfectamente a nivel. A continuación, realizamos el conexionado de los tubos. Al quitar la tapa, nos encontraremos las válvulas de conexión. En estas válvulas encontraremos las tuercas encargadas de sellar y fijar las tuberías contra ellas. Separamos el aislante para poder trabajar. Cortamos el tubo a la medida correspondiente. Quitamos la barba o filos que se hayan podido formar. Muy importante hacerlo con la tubería hacia abajo para que no entren los restos. Si la coquilla nos molesta, podemos fijarla temporalmente. A continuación, pasamos el tubo por la tuerca. Ahora vamos a realizar el abocardado de la tubería. Consiste en realizar una especie de trompeta en el extremo de la tubería, la cual sentará en el cono de la válvula y será presionada con la tuerca. Con la presión que ejercerá la tuerca cuando la apretemos, el cobre, que es un material maleable, se amoldará a dicho cono de la válvula y quedará perfectamente sellado y resistente a altas presiones. Repetimos la operación con la tubería de un cuarto de pulgada. La cortamos, quitamos las barbas, ponemos la tuerca y abocardamos. El resultado que debemos conseguir es este. Ya podemos conectar directamente las tuberías. Debemos asegurarnos que los conos sientan correctamente y que las tuercas entran rectas. Y ya podemos apretar las tuercas con firmeza, pero sin pasarnos para no doblar el bastidor. En las tuberías interiores debemos realizar la misma operación de abocardado, pero a la hora de apretar las tuercas debemos tener la precaución de utilizar dos llaves, para evitar así que se retuercen las tuberías. Ahora el contenido de las tuberías y del split es de aire. Debemos extraerlo para que todo el espacio sea ocupado por el refrigerante y además eliminar la húmeda que pueda haber dentro, cosa que es muy perjudicial para el compresor. Mucha gente realiza la operación de barrido. Consiste en dejar floja la tubería ancha y abrir el refrigerante desde la válvula de la tubería estrecha. Y cuando el refrigerante comienza a escapar por la tuerca ancha, se da por hecho que ya no queda nada de aire en el interior de las tuberías y se vuelve a apretar la tuerca. Esto es una práctica totalmente desaconsejable. Lo ideal es realizar el vacío. Conectamos una bomba de vacío a través de unos manómetros, la ponemos en marcha y vemos cómo inmediatamente hace el vacío del latiguillo amarillo. A continuación abrimos la válvula del manómetro para que quede conectado el latiguillo amarillo con el azul. Este latiguillo azul está conectado con las tuberías de la máquina. Por lo que hará la extracción de todo el circuito. Dejamos la bomba haciendo presión negativa durante al menos media hora. Mientras, realizamos las conexiones eléctricas del equipo. Abrimos la tapa del conexionado eléctrico. Quitamos el pisacables. La manguera de 3x2,5 que es la de alimentación, la conectaremos en los dos bornes de la derecha. Cable marrón para línea y cable azul para neutro. Una forma firme de fijar los cables es extraer el tornillo por completo y darle una vuelta al cable alrededor de él. Luego lo volvemos a atornillar. Eso sí, el giro del cable debe ser en el sentido de apriete del tornillo. Los cuatro hilos de comunicación entre máquinas los conectaremos en los cuatro bornes de la izquierda. Tomamos nota del color de cable que utilizamos y del número o letra al que lo conectamos. En el split vamos a encontrar las mismas conexiones y debemos conectar los mismos colores de cable. Nos quedan libres los cables amarillo y verde de cada manguera. Estos están destinados para la toma de tierra. La toma de tierra tiene aquí dos tornillos para conectarlas. Volvemos a montar el pisacables y la tapa protectora del conexionado. Ahora pasamos la manguera hacia el split. Abrimos la tapa del split y quitamos la cubierta de las conexiones. Al haber utilizado una manguera libre de halógenos es bastante rígida, por lo que la voy a pelar antes de introducirla en el split. Pasamos la manguera por el interior y realizamos las conexiones exactamente igual que las hemos hecho en la máquina exterior. Aquí sí que tenemos un borne para la conexión de tierra. Volvemos a la máquina exterior. Cerramos la válvula del manómetro y paramos la bomba de vacío. Ya está realizada la conexión y el vacío correctamente. Pero lo recomendable es dejar los manómetros conectados durante varias horas para asegurarnos que no se pierde el vacío y así nos aseguramos que nunca perderemos el refrigerante. Yo los he dejado durante toda la noche y al día siguiente la presión continuaba siendo negativa, por lo que no hay ninguna fuga. Quitamos los tapones que nos cubren las válvulas. Seguidamente, vamos a abrir la válvula del refrigerante de la tubería estrecha. Pero antes, cogemos el manómetro para observar cuando tenemos la presión en cero. Y justo un instante antes de llegar a cero, volvemos a cerrar la válvula para que no continúe saliendo refrigerante. Momento en el cual ya podemos retirar el latiguillo del manómetro. De este modo, prácticamente no perderemos nada de refrigerante. Una vez retirado el latiguillo, volvemos a poner el tapón. Y ya podemos abrir las válvulas de ambas tuberías. Y una cosa más importante de lo que parece es volver a poner todos los tapones y apretarlos con firmeza, ya que tienen en su interior unos conos que harán que sellen correctamente las válvulas. De no quedar correctamente apretadas, nos arriesgamos a perder el refrigerante poco a poco. Las válvulas, igual que los tubos, están en contacto directo con el refrigerante. Por ello, es muy importante que los aislemos térmicamente para conseguir la máxima eficiencia del equipo. Volvemos a montar la cubierta y protegemos el aislante que todavía nos quede expuesto al sol. Fijamos los tubos y el cableado a la pared para evitar que tengan movimiento cuando hay fuertes vientos. El tramo interior de tuberías que todavía tenemos sin aislante lo vamos a proteger también. El tramo de aislante que viene con el split agrupa ambas tuberías, pero siempre que tengo la posibilidad, aíslo independientemente cada una de ellas. Ponemos las tapas que cubren las bornas del split e instalamos este pequeño filtro en uno de los filtros principales. Cerramos la cubierta y ya podemos anclar por completo el split. Por último, si queremos controlar el equipo con la aplicación móvil, debemos instalarle esta antena Wi-Fi al split. Abrimos la cubierta de los filtros y bajo encontraremos un cajetín donde se encuentra el puerto USB. Solo debemos quitarle un tornillo y podremos abrirlo. Conectamos la antena y volvemos a montar el cajetín. Cerramos la tapa y conectamos la alimentación de la máquina. A continuación, descargamos la aplicación Net Home Plus. Está disponible en Google Play y App Store. Debemos registrar una cuenta de usuario. Una vez la tenemos registrada, iniciamos sesión con ella. Debemos aceptar las condiciones y los términos de uso. Ahora cogemos el mando a distancia que previamente le habremos instalado las pilas y pulsamos 7 veces seguidas sobre la tecla que pone LED. Así, hemos activado la función de sincronización. A continuación, en la aplicación le damos a Añadir dispositivo y automáticamente nos aparecerá el equipo. Pinchamos sobre él y nos pedirá una red Wi-Fi a la que conectar. Marcamos la contraseña de la red Wi-Fi y ya lo tendríamos configurado. Podemos poner nombre a este dispositivo. Como es el segundo equipo que instalo, ya me aparece el primero en la aplicación. Pinchamos sobre la casilla del equipo que queremos renombrar. Seguidamente pulsamos sobre los tres puntitos que aparecen arriba a la derecha. Entramos en Acerca de dispositivo y aquí tenemos la opción de cambiar el nombre. Con esta aplicación tenemos control total del equipo. Encendido, apagado, ajuste de temperatura, programación. Podemos configurarlo para que automáticamente sepa nuestra ubicación y cuando estemos a una distancia de casa inferior a la que le digamos, nos pondrá el equipo en marcha así que nosotros tengamos que hacer nada. Además, si vinculamos Net Home Plus a nuestro asistente de voz, podremos darle órdenes al equipo con instrucciones vocales. Ok, Google. Apaga el aire de nuestra habitación. Vale, apago el dispositivo nuestra habitación. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. No olvides dejar tu comentario, dale un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.